De parte de operadores independientes de turismo OIT, damos un cordial saludo al licenciado Jorge Iapu Gutiérrez, coordinador nacional de turismo del viceministerio de turismo. Un aplauso por favor para el hermano. Un saludo cordial al hermano Javier Vera Monzón, director de la Agencia Municipal de Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Un saludo cordial a la hermana Yaner Estela Poma, la secretaria de Relaciones de la Comunidad de Artomilluni, que nos está honrando con su presencia. El señor Johnny Aguilar, presidente de la Organización Sindical Mixta de Transporte Turístico. Y en la presentación de OIT, la hermana Vanessa, que es representante de Épica. Y un cordial agradecimiento con todo corazón a la presidenta de la Cámara Hotelera de la Ciudad de La Paz, mi dueña y nuestra madrina de salón, la licenciada de la regla Sistema, que está ahí atrás. Muchísimas gracias. Y bueno, agradecer a todos los invitados presentes y también a Turismo Senado de Cuerpo, a Secturismo y los otros medios de comunicación que están acá presentes. Y a todos los invitados. Bueno, en resumen, les vamos a hacer una presentación a todos ustedes de lo que estamos empezando a hacer como operadores independientes de turismo. Es una alianza estratégica formada por 13 empresas, todas legalmente establecidas. ¿Qué se está generando con esta alianza? Es lo que muchas personas lo han visto imposible. Y nada es imposible cuando hay voluntad. ¿Correcto? Lo que estamos haciendo es algo novedoso a nivel nacional, departamental, municipal. Estamos haciendo precios estandarizados de precios, con precios mínimos de venta, pensando en el funcionario público, pensando en la seguridad, en el turismo seguro, turismo organizado. Pero ante todo, pensamos en la comunidad, que ha sido muy, muy, muy dañada por precios económicos, baratos y por empresas legalmente que no están legales como somos nosotros. ¿Correcto? Entonces, eso es lo principal que hemos empezado nosotros como operadores independientes de turismo, pensar en la seguridad, el bienestar y la tranquilidad y seguridad, vuelvo a repetir, del turismo. Todas las empresas que vamos a nombrar luego están legalmente establecidas con certificado de turismo bioseguro y justamente trabajamos con transporte turístico autorizado, que también tienen tarjeta de operación, guías acreditados y lo principal certificado de turismo bioseguro. Es eso lo que estamos haciendo en la presentación hoy día y agradecidos por todos. Solamente eso, y le damos la palabra, por favor, por literarquía al licenciado Jorge Yapu, que también nos va a dar algunas palabras porque estamos pensando en el funcionario público y también que estos precios pueden aplicar con el decreto 4400, que es el funcionario público pensando en estas vacaciones, ¿no? Y que los destinos y atractivos turísticos empiecen a ser valorados y no con el remate de precios y como ha pasado en un destino muy importante, que han empezado a rematar precios, todo eso, que ha sido el Charquini, ¿no? Pero gracias a la comunidad de Autumillunit, está presente la hermana Estela, tenemos el apoyo y algo que nos estamos olvidando, que vamos a trabajar netamente con las comunidades. ¿Qué significa esto? Que vamos a dejar el dinero en las comunidades. El almuerzo va a ser hecho en las comunidades, como ejemplo, que muchas instituciones no lo han hecho, y estamos pensando en eso. Entonces, hermano Jorge, por favor.